Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo unas ideas para regalar dinero en esta Navidad o cualquier ocasión, cualquier cumpleaños o alguna otra fiesta que tengas y no sabes qué regalar o quieres dar dinero específicamente pero no quieres darlo en un simple sobre o a lo mejor quieres tomarte un poquito más de tiempo y hacer algo especial para esa persona especial. Bueno, pues les traemos unas ideas que ojalá les vayan a gustar y las pongan en práctica porque si yo pienso que se siente bonito que te obsequien algo así o no sé, como es dinero pero tiene un toque especial. Ojalá y lo tomen en cuenta si andan en busca de ideas puedes regalar el billete que tú quieras, un solo billete pero papelitos, lo que sea. Las ideas son para ustedes y pues nada, no olviden regalarnos un like y compartir el video si les sirvió y suscribirse al canal. Así que las dejo con el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye. Bueno, para la primera idea vamos a tratar de hacer como si fuera una pizza pero por dentro la vamos a arreglar y decorar como nosotros podamos con los materiales que ya tengas en casa muchachas. De eso es la idea, se trata de utilizar lo que ya tienes, reutilizar cosas que no quieres tirar todavía que te pueden servir. Ejemplo, yo tenía estas hojas y para navidad pues el rojo y el verde me agradó así que traté de forrar eso que se ve la grasa ahí de la pizza que ya los comimos. Así que con la pistola de silicón bien fácil y rápido nada más estoy pegando las hojas. De todos modos voy a tratar de cubrir donde se pega cada hoja. Mi niña también quería cooperar y ayudar así que ella me ayudó pegando estas estampitas de navidad que teníamos. Ahora es momento de acomodar tus billetes. Yo estoy utilizando billetes de un dólar que puedes utilizar la moneda o billetes de tu país o billetes más grandes de 20 de haciéndoles. Como tú puedas. Aquí la idea se las estoy dando yo y ya más o menos ustedes recrean esta idea con lo que tengan a la mano. Yo lo estoy pegando con silicón pero bien bien poquito. Es cualquier cosititita. Nada más para que no se vayan a mover los billetes y sea más fácil despegarse. De verdad que no se maltratan siempre y cuando apliques poquito pegamento. Como ven ahí yo ya había pegado uno y lo traté de despegar y se despegó sin problema. En el centro traté de pegarle este moñito que ya lo tenía ahí del año pasado. Tú quieres a lo mejor utilizar uno más grande. Está bien. Puedes hacer una pequeña nota o algo. Yo primero hice esa y después encontré una notita que decía gracias o puedes hacer una nota navideña que escribir algo adentro lo que tú quieras. Yo estoy utilizando aquí recortes, papelitos, hojitas, lo que tengas a la mano que creas que se va a ver bonito. Que le hagas ver y sentir a esa persona importante el regalo que es, la persona, el amor que le tienes. Como ven mi niña ahí. Le escribí unas lindas palabras de amor. Ejemplo era una idea. Puedes colocar una foto de tú y la persona a la que le estás regalando la pizza, el dinero. El dinero de pizza. Entonces tú más o menos como quieras hacer la idea. Aquí es libre cada quien. En la parte de arriba puedes hacerle dibujitos, lo que sea. Y en la parte de abajo el dinero. Se me hace una idea padre que por fuera se ve muy sencillo, pero por dentro está el regalo. Creo que a cualquiera le agradaría tener un regalito de estos. Para la siguiente idea vamos a estar reutilizando una caja de chocolates. Yo compré esta caja especialmente para el video, así que nos comemos los chocolates. Igual puedes guardarlos y regalárselos también a la personita especial en una bolsita aparte. Pero la idea es como darle en lugar de chocolates los billetes. Puedes, no sé, ponerles billetes más grandes. Les menciono para que sea la intención del regalo que se vea, no sé, que a lo mejor quieres dar dinero, pero no lo quieres dar de esa forma que se vea el dinero. Es una idea padre que a lo mejor la gente va a pensar que realmente sí son chocolates, pero cuando abran van a ver que es dinero. Se me hizo súper padre esa idea. Puedes aplicar esa idea con cualquier otra cosa, con chicles, con cualquier envoltura que tengas en casa. Reutilízala y haz de ello, en lugar del producto, métele el dinero o monedas. Lo que tengas a la mano y sea tu voluntad va a ser una gran idea para regalar en esta Navidad. Siguiente idea, vamos a tratar de hacer un pinito. Ya saben, estamos reutilizando una cajita de galletas que te llevamos ahí a la mano. Vamos a tratar de hacer un pino, ya saben, fácil, nada más con nuestras tijeras y nuestra pistola de silicón. Hacemos la forma que necesitemos, a lo mejor tú quieres utilizar una caja más grande o quieres hacer un pinito mucho más grande. Necesitarías otro tipo, una cartulina o un cartón más grande. Bueno, yo estoy haciendo aquí uno chiquito y lo voy a cortar a la medida que se pare y bien pegadito con silicón. Nada más con las tijeras, les digo, no necesito hacer medidas ni nada y ya la hice va. Igual queda bonito y la forma es la que importa. Vamos a estar acomodando el dinero como aquí se te ocurra. A mí se me hizo más fácil ponerlo de esta forma. Le puse dos gotitas de silicón, una para que cerrara el billete y la siguiente para que se pegara. Y comencé de abajo hacia arriba. Se ve como medio esponjocito. A lo mejor si decides hacer tú el árbol más grandecito luciría mejor. En la parte de arriba decidí colocar un billete extra para que se viera más puntiagudito, ya que estaba bastante esponjocito, no lucía tanto. Y recorté circulitos en una hoja de estas y traté de pegarlos igual con bien poquito silicón que haga la idea de las esferitas. Puedes colocar diferentes colores estos circulitos o igual con unas hojas de papel. Y en la parte de arriba tú decides lo que quieres colocar. Yo puse una estrellita y la pegué también con bien poquitito silicón y voilà. Creo que es una idea súper padre. Igual le puedes poner una base para sostenerse, pero así se ve muy bonito. ¿Qué es eso? ¿Un billete? No sé ustedes, pero a mí esta es mi idea, creo que la favorita. Vamos a tratar de hacer unos corazoncitos. Les cuento que aquí es la idea de los billetes que tú tengas y puedas. Esto es nada más para el video, así que tratamos de hacer un corazón muy muy sencillo. Hay unos corazones que son más elaborados, pero como pueden ver, este está súper fácil de hacer. Nada más es doblar el billete a la mitad para hacer el doblez principal y después doblar las dos puntas hacia el centro y voltearlo y hacer el pico. Y después vamos a tratar de hacer la parte de arriba. Nada más que si necesitas amoldar un poquito primero la parte de arriba y voilà. Les digo, no tiene tanta ciencia. Está más fácil hacer este tipo de corazones. Igual no son tan bonitos como esos que tienen un montón de doblecitos, pero es tan fácil. Y de estos sí vamos a estar haciendo bastantes, así que dije, va a estar pesadito, así que hice de esta forma más facilito. Vamos a hacer bastantes de estos corazoncitos. Y yo traté de utilizar esta esponjita del dólar. Puedes utilizar cualquier otra cosita. Y para pegarlos traté de usar también bien poquito silicón en unos palitos de estos de brochetas. Y los fui encajando de forma que hicieran como un ramo de flores, pero de corazoncitos. Y para que tenga diferentes alturas tienes que cortar los palitos. Es bien fácil cortar estos palitos con la mano, igual con tijeras. Y como ven, sentía que se veía solo, así que traté de hacer unos corazoncitos rojos. Corté pedacitos de papel rojo del mismo tamaño que como si fuera un billete. Y después lo doblé igualito para que le diera aparte ese color rojo bonito. Puedes hacer unos verdes también. O puedes igual encajar unos brillitos o algo. Tú decides lo que quieras, como ven. Bien fácil, nada más agarras la forma del billete. Y listo. Para forrar la parte de abajo utilice este. Puedes usar papel este para envolver regalo. Cualquier otra cosa que tengas a la mano que se te ocurra un pedacito de tela bonito. Cualquier cosa muchachas, busquen alrededor de su casa. Yo estoy segura que pueden encontrar cositas que les van a ayudar a hacer estas manualidades. Y tratas de poner un listoncito que sea bonito. A lo mejor un moño. Les cuento lo que ustedes tengan a la mano muchachas. Esta es la idea nada más. Y voilà. Un ramo de rosas o de corazones, mejor dicho. Hermoso que yo sé que a cualquiera les va a gustar. Aparte que puedes hacerles un escrito en los corazoncitos que no son billetes. Ojalá y les hayan gustado estas ideas muchachas. A lo mejor no siempre sabemos qué regalar. Y esta es una idea universal que le puedes regalar a cualquier persona. Y no se va a molestar. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like si les gustó este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.